Hola, ¿qué tal? Toda la videoplatea de revista Angulo Crítico. Bienvenidos a este espacio de Incoflossi, el Instituto de Conservación de la Flora Silvestre. Todos los amigos que nos vienen siguiendo hace varios años saben de qué se trata esto. Inculcar el conocimiento ancestral del uso correcto de las plantas. Todas tienen una utilidad alimenticia, medicinal, estructural. Sin el vegetal no existiría la especie humana en este mundo. Por eso hay que respetarnos. Lo que está pasando en la Amazonia es realmente una tragedia provocada tal vez. Nosotros aquí tenemos unos ejemplares y tenemos también tres saluditos nada más para hacer breve la introducción de la magia en la botánica. Ya voy a explicar. Primero un saludo a fase 3 del amigo. Fase 3 nos pregunta cómo fortalecer el cabello naturalmente, en forma natural. Bueno, te digo, lo que tiene que ver con el cabello no sólo es la nutrición a nivel externo con los cosméticos, los shampoos, pasarse lociones, sino a nivel interno. ¿Qué comemos? Los alimentos ricos en azufre particularmente benefician la salud capilar. ¿Cuáles son los alimentos ricos en azufre? Ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión. Puede ser huevo como un alimento básico y lo que contiene mucho azufre son las coles, brócoli, coliflor, repollo y también las flores en general que uno puede comer, por ejemplo, del cardo. También tenemos otras flores comestibles como la de taquito de reina, esa manzanilla, también la infusión, tomar infusión de flores, por el contenido de azufre y algunas fitohormonas que tienen, que favorecen la salud reproductiva de las células. Otra cosa también son los alimentos ricos en azufre, los zapallos, azufres, las calabazas, melón, sandía, el pepino, toda la familia de esas denominadas cucurbitáceas. Son ricas en azufres y, por supuesto, hacer una, licuarlos, por ejemplo, hacer pulpa de eso y el jugo y a veces poder hacerse una fricción en el cuero cabelludo, se puede asimilar una parte de estos componentes y es muy saludable. Así que la salud del cabello tiene, tiene varias entradas internas y externas. Gabriel Bataglia nos saluda desde Berlín, el amigo Gabriel, gracias por el saludo, nos dice que le daba varias veces muchos likes, el dedo para arriba a nuestros vídeos, pero ve que el contador que está bajo la pantalla de este youtube, no le aumenta el número, después verifica y sigue el contador en el mismo número que tenía hace un par de días, no, bueno, a veces lo suben de golpe después, esperemos que te sume el like, gracias Gabriel Bataglia desde Berlín, ahí nos sigue, y nosotros estamos en San Justo, Buenos Aires, Argentina, cumpliendo ahora con un pedido de Jonier Arias, Jonier Arias de Colombia, nos preguntó sobre el uso de la botánica oculta, pero no es tan oculta, vamos a aclarar un par de cosas sobre la cosecha, a ver, por ejemplo, interpretemos este clip, por ejemplo, cosechamos dientes de león, le corresponde la hora del sol, hora del sol, pero como es jueves, en esta ocasión, la hora del sol está entre las 9 y 10 de la mañana, que había transcurrido hace un ratito, y aprovechamos para cosechar y sacar la mejor energía de parte de la raíz, por sobre todo, para hacer la verdadera alquimia y medicamentos de tintura madre, hay que tener en cuenta la hora astrológica que corresponde a cada planta, dientes de león, hora del sol. Claro, entonces quiere decir que para cada tipo o familia de plantas debe haber un día, una hora planetaria, una hora astrológica. ¿Cómo se determina la hora astrológica? 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas. ¿Cómo se hace el calendario astrológico? Acuérdense de esto, es muy sencillo. Primero, el nombre de los días está dedicado a algún astro en particular. Los siete planetas primitivos del sistema medieval fueron pasando de mano en mano y llegaron al calendario actual. Y vean en los nombres. Por ejemplo, domingo, el día corresponde al sol. El sol, por eso en inglés es Sunday, día del sol. En alemán, Sonntag, el día del sol. Lunes corresponde a la luna, luna. Monday, Monday en inglés. Así que en español lo vemos como luna. Marte, es fácil, ¿no? Al planeta Marte. Miércoles, al planeta Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Saturday, Saturno. Saturno, el sábado o el sabat de los viejos rituales hebraicos antiguos. El sabat de donde se reunían los magos y las brujas, ¿no? Pero sábado. Saturno, dedicado a Saturno. El que cosecha. Ese que es como un viejo con una guadaña. Ahora bien, entonces decíamos ahí en el video que a esa planta le correspondía una hora determinada. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, cuál es la hora de Saturno? La hora de Saturno en un día jueves. Bueno, la primera hora, que es la hora que sale el sol, es la de Júpiter. Jueves, Júpiter. Seguimos con viernes. La segunda hora, Venus. La hora de Venus. Y la tercera hora, que sería entre las 9 y 10 de la mañana, ya viene Saturno. La hora de Saturno. Saturday. Ahí está. Van entendiendo la correlación. Es todo como un rosario, un abaco que se va repitiendo. Y por eso les vamos a ayudar con este pequeño cuadro. Fíjense. En el extremo izquierdo vemos la hora del reloj. 6 de la mañana, 7, 8, 9, es la columna. Y luego hemos encolumnado los días. Arrancamos con el domingo. Hemos completado todos los cuadros. Por ejemplo, a las 6 de la mañana, sale el sol. Lo rige el sol. A las 7, Venus. A las 8, Mercurio. La cuarta hora sería la luna. Y así sucesivamente. Viene Saturno, Júpiter, Marte, el sol. A la 1 de la tarde, Venus a las 2, Mercurio a las 3 de la tarde. La luna repite, como ven, la hora 9 de la mañana. Repite a las 4 de la tarde, la hora de la luna. O sea que, si dicen que una planta hay que cosecharla a la hora de la luna, puede ser o a las 9 o a las 16. Es sencillo. No hemos completado todo el cuadro para no complicar la visión. Ustedes vean que se repite cíclicamente una rueda los nombres. Como arrancó cada día con el nombre que lo rige. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Sábado, Saturno. Es muy sencillo, ¿verdad? Está, entonces nos podemos acordar cuando vamos a aconsejar la hora más conveniente para cosechar un vegetal. Por ejemplo, aquí tenemos una mandrágora que solo podemos criar acá por el río de la Plata una cada 4 o 5 años. Porque es típica del Mediterráneo, allá por la zona en el sur de España, Sevilla, Andalucía, también zonas de Portugal, en la parte sur, por Gibraltar para allá, suelen haber ejemplares. Esta ya pasó la floración y por eso ya están en los frutitos esas vallas que son sumamente tóxicas. Son sumamente tóxicas. Aquí vamos a mostrar un poquito, la tenemos en frasco con agua. La habíamos cosechado a la hora de Saturno, en el día que le correspondía. Ahí les mostramos un poco a nuestros amigos el aspecto que tiene y las vallas que se están un poco deshidratando. Esto para usar sus componentes es que los que están en la raíz están muy acumulados y hacemos algunas dinamizaciones con otras tinturas madre para obtener algún efecto benéfico. Si bien la planta es una de mala fama, la mandrágora, porque la usaban mucho los brujos y las brujas. Pero acá estamos hablando de usos medicinales. Y ya que está, les vamos a repasar un poco de un libro de botánica oculta de Paracelso, una pequeña abreviación que hay. Por ejemplo, la chicoria. Plantas comunes, muy vulgares para que todos entiendan un poco. La chicoria se recoge también a la hora de Saturno. La que corresponde cada día, según el calendario que ven recién, es la mejor hora para sacarlo. Bueno, los profanos no deben hacer uso de esta planta en medicina, pues es peligrosa. Miren la inocente achicoria, ¿no es cierto? Se usa también para usar ahumando, o sea, quemándola, como si fuera un incienso, para alejar los malos espíritus, dice el texto. Es una de las doce plantas de los rosacruces. Ahí está. Y su signo zodiacal es capricornio. Es otro aspecto astrológico, la relación del macrocosmos y el microcosmos vegetal. Vamos a ver otra de interés. Puede ser, tenemos el ajenjo o artemisa, ideal para combatir parásitos, lombrices intestinales. Pero la botánica oculta es recipiente de los astrales inferiores. Se puede invocar a espíritus de antepasados, con la ayuda del ajenjo, para que nos inspiren y nos ayuden. Su planeta y su hora planetaria es Marte. Así que supongamos que si un día martes vamos a cosechar ajenjo, la primera hora es Marte, la hora de la salida del sol. Puede ser entre las seis de la mañana, por ahí. Se recogería a esa hora, un día martes. Otra planta, por ejemplo, los aloes. El aloe en general, tanto sábila, socotrina, ovariegata, el vera. Todos estos son plantas afines y tienen la misma hora astrológica que es Júpiter. El planeta que lo rige a los aloes. Júpiter, entonces, a la hora de Júpiter, según el día que sea y la tabla que habíamos visto, es conveniente cosechar los aloes para tener el mejor efecto medicinal. Bueno como aperitivo, también como purgante, pero no se aconseja darlo para este uso en niños. Atención, niños, abstener el uso del aloe como purgante. Pero sí, para los adultos no hay ningún problema. A ver, apio. El apio tiene muchas virtudes mágicas, sobre todo lo usan la gente que dice que hace trabajo para deshacer parejas. Qué maldad, ¿no es cierto? Si hay gente que se ama y otros que intenta separarlo, usan el apio. Pero no les vamos a decir cómo, se van a quedar con las ganas. Tenemos árnica, otra planta de las doce de los antiguos rosacruces. Y su hora es el sol. Podemos recordar de la árnica por la flor y la forma de margarita. También tiene la manzanilla. También la tiene la flor de otras plantas como dientes de león. Esas plantas rutilantes que son afines al sol. Todas esas, su hora planetaria es el sol. Así que, un domingo a primera hora sería la hora perfecta para recolectar árnica. Otra. A ver. Estoy salteando alguna porque hay información confidencial que me está vedado suministrarla. Por razones de seguridad y que nadie incurra en algún accidente. ¿No es cierto? A ver. Canela, otra planta muy buena para tonificar la memoria. La canela se emplea en perfumes mágicos, sobre todo los días domingos. Y para filtros de amor. Filtros de amor con canela. Cañamo índico, cannabis. Acá lo que le interesa al cannabis dice aquí que su hora planetaria es Saturno también. Claro, Saturno es muy preponderante porque, como dijimos, es el que va con la guadaña. El tiempo, el tiempo de cosechar prácticamente rige el 60% de las horas planetarias para cosechar. Aquí el cañamo índico, entonces un día sábado, la primera hora, 6 de la mañana de un sábado, va uno y cosecha las partes que le interesa. Es un producto cuyo humo o dosis ingeridas proporciona éxtasis místico. Bueno, me exime de más comentarios esto porque lo conoce mucha gente, ¿no? Que les puede contar qué pasa con esto. La cebolla también está presente. El jugo de cebolla cruda aplicado en fricciones sobre el cuero cabelludo detiene la caída del cabello. Hay algo que no le había dicho a fase 3, mirá vos. El jugo de la cebolla, fricciones para detener la caída del cabello. Y yo creí que lo que detenía la caída del cabello era el suelo. Pues, siempre se aprende algo. Y así, tenemos muchas más plantas para describir. Pero, lo que quería entonces que quede claro es que el uso mágico también es alquímico, en realidad. Y saliendo de lo puramente esotérico, lo que estamos relacionando son los biorritmos. Hay ciclos biológicos que se rigen por el tiempo. El ciclo día, noche, las fases de la luna. Los agricultores autóctonos saben la importancia de la luna a la hora de sembrar o de cosechar. Tiene que ver con eso lo que estamos hablando. Igual, cualquier duda o cualquier dato nos enriquece en sus comentarios. Porque estamos aprendiendo un montón de cosas juntos con los que nos escriben en comentarios. Y otros videoplateístas de este programa, leyendo los comentarios, se enteran de cosas que no están dichas en este mismo informe. Nos enteramos después. Bueno, entonces, gratificándome por todo esto que está ocurriendo, nos despedimos con nuestra querida Mandrágora, que pobrecita va a ser sometida a algunos usos mágicos, pero por el bien de la salud humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!